Bueno, intendente de la localidad de La Esperanza, Ramón Bernardo Carrizo, presente acá en el corte de los trabajadores de Ingenio de La Esperanza. Sí, muy buenos días. Sí, he venido aquí a acompañar a los compañeros, porque yo creo que me toca muy de cerca, son trabajadores de Ingenio, y bueno, he venido a acompañarlos y a ver lo que es lo que necesitan, ¿entendés? O sea, como intendente de la localidad de La Esperanza, me toca muy de cerca, como yo te dije, y bueno, voy a ver las necesidades de la gente, bueno, ya estamos teniendo contacto con el gobierno, que el mismo secretario general ya habló con gente del gobierno, y están esperando una decisión que tomen de allá. Creo que va a ser satisfactorio la decisión para que esto vuelva a la normalidad. Claro, lo que ellos estaban buscando era un exo para ser recibidos, ya sea por el ministro de la producción de la provincia, u otros funcionarios del gobierno provincial, o sea que su presencia acá es bastante positiva. Sí, yo a veces me estuve conectando exactamente con el señor Estrada, Pato Estrada, y bueno, y yo estaba comentando con Freddy Morales, para ver cómo se puede destruir esta situación, y bueno, han dicho que esperen un poquitito que ya se va a solucionar, ya están ahí todos los ministros, están trabajando sobre ese tema, para ver qué solución llegamos. Yo creo que va a llegar una buena solución, para que esto se destrabe y la gente sigue trabajando, ese es el objetivo. Claro, por ahí muchos no saben que José Luis Estrada, Pato Estrada, viene a ser como el representante, o el coordinador, ¿no?, para el Departamento de San Pedro y Santa Bárbara, del gobernador Gerardo Morales. Claro, él cumple un papel muy importante dentro del gobierno provincial, Pato está, por eso nosotros todas las necesidades, todas las inquietudes se las transmitimos a él, y él es el transmisor ante sus superiores, y yo creo que, bueno, estábamos charlando con él, y bueno, él está en contacto con Ortiz, para ver cómo se puede solucionar esta situación. Bien, muchas gracias. No, gracias a vos.